...y eso. Agradezco a Dios Todopoderoso me haya concedido la gracia de poder vivir hasta hoy y de tal modo poder tener oportunidad de excaltar fervorosamente la figura, la imagen de Carlito Gardel, mi extenso amigo. Carlito como ser humano era un ser excepcional, un hombre de categoría amical, un hombre de sacrificio en el terreno personal y de jugarse. Yo tengo un ejemplo. Cuando yo inicié un cine precario en el año 30 tirándonos al río sin saber nadar, haciendo un cine sonoro cuando todavía los cines no tenían sonido en este país pero frente a la exhibición de películas americanas, las primeras que vinieron con el hablado lógicamente en inglés Carlito sentía un poco mortificado en comparación conmigo de saber que la influencia del cine americano estaba en cierta forma modificando las costumbres inclusive de nuestra juventud tanto en escenas sentimentales como en escenas de acción y todo. Y conversando, digo, qué lástima que no tengamos un cine, eso se ha hablado en nuestro idioma, un castellano argentinizado para poder expresar la verdad de nuestras costumbres y que el mundo sepa cómo vivimos y cómo hacemos y cómo somos. Y entonces se les ocurrió una comida a decir ¿y por qué no haces vos unas cosas? Dicen, mira Morera, yo la haría de sacrificio. Pero es un cartel bastante importante en París. ¿Vos crees que las películas van a salir bien? Mira Carlitos, no te puedo mentir porque vos sos mi amigo y vos tenés un pretis tan grande que sería un crimen echarlo abajo en un ensayo de cinema de cine. De modo que dejemos esta compañía para más adelante, yo voy a ensayar con algún aficionado y todo y ver si hay calidad técnica, yo te voy a invitar. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado pleno no me arrepiento del vento ni los años que he tirado pero lloro al verme solo sin amigos, sin amor sin una mano que venga a llevarme una parada sin una mujer que alegre del resto de mi vivir vas a ver que en un día de estos te voy a poner de almohada y tirado en la castellera te voy a dejar morir. Y el otro día me llamó por teléfono, me llamó a tomar un café Morera. Yo pensé que era para pedirme disculpas de una cosa que no tenía por qué, pedirme disculpas. Dijo, mira Morera, dice, anoche estuve con mi almohada, un diálogo muy profundo. Y yo entiendo que mi verdadera, mi verdadero lugar, mi verdadero cuna artística es la Argentina. Yo me juego con vos, Morera, que Dios quiere, que Seferino, de quien era muy adepto él, Seferino nos cuide en esta emergencia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Como siente, hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones con la ayuda del TIL Sonoro Argentino. Y así fue, que hicimos un cine, adelantado, en el año 30, de tal manera, tan adelantado era que los cines no tenían sonido todavía, cabrón, ya hubo muy pocos. Y tuve la oportunidad de un gran amigo mío, yo, Clemente Lococo, que tenía un cine en la calle de Florida, en la calle de Corrientes, y estaba estrenando la película de Chaplin, Luces de la Ciudad, que no era sonido, sino que era musical, ¿no? No era hablado, sino musical. Y le pedí si podía pasar un sketch. Y me aceptó, porque Gardel, indirectamente, a hacer esta película, ha creado el verdadero clip, que ahora está tan de moda, la síntesis cinematográfica de cuentos. Viejo es Mocking, de los tiempos en que yo también cantaba, cuántas papus agaraban tus solapas doros, solapas que con su brillo parece que encandilaban, y que donde iban sentaban, mi fama desigoló. Y estrenamos ahí la película, el viejo es Mocking. Hasta la sorpresa del público de ver a Gardel en el cine. Entonces hicimos una pequeña trampita. Como algunos amigos y la gente aplaudió de emoción, pasamos la cinta atrás, y por tres veces hicimos cantar el tango, que después fue un truco que se consiguió en muchos lugares, la repetición. Nunca en el cine ha habido una repetición como pasa a través del aplauso, en las óperas y en todo. Cuando Gardel empezó a filmar, que yo no lo quería filmar todavía porque tenía 14 kilos de más, nos llevó la asociación cristiana de jóvenes, una asociación cristiana trascendental acá, porque es uno de los clubes deportivos más antiguos que hay acá. Estábamos en aquella época en Aguipolito, Yrigoyen y El Bajo. Y hacíamos gimnasia todos los días. A la noche había caminado 30 cuadras en el palenario municipal para hacer bajar de peso. Un hombre que tenía una bala en el pulmón, cosa que no sabe nadie casi. ¿No le parece admirable que un hombre haya gimnasia, deporte para bajar eso acá? Al final de 18 kilos. ¿A usted no le parece un esfuerzo? ¿En base a qué? A tener una línea, porque si él cantando robaba. Pero no, lo convencimos de que en el cine, además de saber cantar, que tiene una figura de galán. Porque él estaba un poquito gordito para trabajar, ¿sabes qué le gustaba? Sí, me lo hacía. Dos turrascos y sobre todo le gustaba mucho el puchero. Y ayer en un estudio de Jeanville de París, no lo sabían hacer. Yo les expliqué más o menos, así con chocos y todas esas cosas que a mí me gustan muchísimo. Y si era un puchero, le digo, mira, Carlos, no comas estas cosas, porque a ti te sobran 3 o 4 kilos. Pero tú sabes que el cine aumenta casi un 20%. Claro. Entonces le digo, mira, esto no te conviene porque tú eres un tipo bellísimo y tienes que ser más bello todavía. Me hizo mucho caso. Lo tuve 7 días a yogur. Pero bueno. Y perdió el tío 6 kilos. Yo creo que tenemos reconocimiento a Gardel y espero de eso que se acuerden los cinematografistas, porque Gardel fue el precursor del cine sonoro en Argentina y en América Latina. Tan es así que hay una placa en la calle México del 32, acá en la capital federal, donde está puesto por las autoridades del Consejo de Liberante, donde que denuncian en la forma formal esto. A veces hay gente un poco desdorosa. No, porque el tango, el tango, el tango no suena un prostíbulo. Sí, es cierto, el tango no suena un prostíbulo. Bailamos los hombres, inclusive. Pero el tango fue tomando nivel hasta de categoría social. Y el tango en realidad ha sido un himno de reconocimiento a lo nuestro, porque Gardel, con su voz, fue hablando, fue diciendo, fue a través de sus canciones. Y en realidad le dio una jerarquía mundial, y la Argentina ha sido bastante conocida a través de eso. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus cincuenta miles que encima se va. Junto con el pelo que pudo del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Al principio estaba un poco reacio, porque el entusiasmo de él se le fue cayendo un poco, porque cuando veía que había que filmar, hubo una transpiración enorme, porque los reflectores en aquella época, como la película, tenían poca sensibilidad. Había que poner los reflectores marinos. Bárbaro. Pero cuando se empezó a ver y empezó a darse cuenta de sus figuras y esas cosas, ya se entusiasmó en ese sentido. Para el récord de mi vida, sos una fácil carrera. Que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. En los vatos pa' que entiendas en esta jerga burrera. Que vos sos una potenta, pero una penca cuadrera. Y yo, che, vieja, yo sigo relojeando pa' el nacional. La derecha estaba en España cuando recién se iniciaba en un boliche que se llamaba un coleccionista de botellas y bebidas. Chicote. Y ahora murió por el... Y entonces fue el hombre allá y le dijo, ¿Usted qué es argentino? Mira acá vino a ese artista hasta su casa. Como no, dice, ¿cómo se llama usted? Carlos Gardel. Y dice, ¿y usted qué hace? ¿Qué viene a hacer? Dice, yo vengo a cantar. Ah, usted canta. Sí, ¿qué repertorio? Dice, canto tangos. ¿Tangos? Me permite una pregunta. ¿Cómo no? Dice, ¿cuándo se le escapó su mujer a usted? Porque en España, este detonante, lo que le voy a decir, pero es crudamente verdad, era la canción del cornudo. Porque nuestras canciones eran siempre el lamento del hombre que lloraba porque la mujer se le había ido, ¿verdad? Y Gardel en su segunda etapa, cuando murió prematuramente, como le acabo de manifestar, porque era el momento de recoger la burela de todo lo que él hizo, le dio nivel con sus nuevas letras, le dio poesía al tango. Siempre se sintió surtido a los efectos de intérprete, de actores, inclusive de puntos técnicos, del teatro. Todas estas películas de iniciación, me refiero al año 32, 33, 34, hasta el 34, y después en adelante dos saltos con sonido directo, ¿no es verdad? Yo vi esas películas, americana, un par de películas de ella, no me acuerdo de dónde viene ahora, y me llamó la atención que poníamos un cine de metraje, sobre todo con el bicho de Gardel, ¿no? Entonces digo, pero ¿con qué plata la vamos a hacer? Y se me ocurrió una idea, que es justo para Sánchez Levy y por su psicología. Don Jaime, ponemos una película con los artistas sin pagarles. El otro encantó. Para difusión del artista estoy hablando, es como se hace ahora, que van a empezar a trabajar para propaganda y nada más. Entonces decimos, con todo el lenguaje de Radio Verano, con un tema muy simple, ¿no es verdad? Porque le pusimos casi de 28 canciones, ahora comenté 28 canciones en la película. Mire, le hablaré al director para que le escuche. Haremos una audición privada sin micrófono, ¿quiere? Si le acoí de este ambiente, podemos hacer una prueba y iniciar al estudio. ¡Anímese! No sé si estoy exagerando la nota en el audio que es a Gardel. Me cuento un poco hablar de Gardel, porque siendo amigo de él, es muy difícil ser un poquito que distante para opinar. Pero tengo que hablar profesionalmente. Para mí Gardel es el hacedor del cine sonoro en América Latina. Vuelvo a repetirle, cuando teníamos el sonido ya hecho con él, no se podía estrenar porque los niños no tenían sonido. Y eso no es el precursor, no sé cómo lo discuten todavía. Nosotros agradecemos al cine tener la imagen de Gardel, no tan solo su voz, porque si no hubiera sido difícil imaginarse, imaginárselo cantando a él. ¡Saraca, muchachos, de que era un casorio! Hoy vio que de mí está todo el bombarán y aquellos bebés de gorrión del barrio acuden gritando, padrino penado. El barrio alboraca con sualga la vía y allí en la avenida se ve el terremoletón el rostro muerechito de alguna pulmeteta ella para siempre perdió su ilusión. Yo recuerdo desde muy chica ver las películas de él. Agradezco a la vida de haber visto hoy otra vez algunas canciones grabadas y filmadas para Carlos Gardel y verlo a Enrique Santo Dicépolo, verlo a Ceredonio Flores. Para mí es parte de la historia de este país. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango, mano a mano, y ser el primero en interpretarlo en fin sonoro. Como hacíamos todo de una manera de amateur para decir que a nadie hubo un peso, entre paréntesis, nadie, conseguimos que los autores de las canciones que iba a cantar Gardel actuaran con él. Tan es así que hay un diálogo con la canción mano a mano con Ceredonio Flores, donde hablan de eso. Hay otra con Canaro, donde Canaro dice, canta las canciones de Canaro, y Canaro dice que va a imponer el cine sonoro en Argentina, en toda parte del mundo. Sale con Navas, el autor de una canción, Campera, y comenta también eso. Y sale después con Dicépolo, también hace un poco de humorismo, y canta el tango Gira Gira, que eso ayudó mucho. Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante cuarenta años. Y de pronto, un día, a los cuarenta años, se desayuna con que los hombres son una fiel. Pero dice cosas amables. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado cuarenta años para desayunarse. ¡Pum! En aquella época éramos esclavos porque cada punto estaba marcado con el micrófono y con el tipo de luz. Así que en el piso marcábamos con tiza cada detenido del actor. Vos acá decís me voy, acá decís hasta luego, y acá le das un beso a la otra y te vas. Todo marcado mecánicamente. Porque acá tenías tu luz, el contraluz efecto y el micrófono, acá tenías el otro y acá tenías el otro. No es como ahora que vos tenés una libertad de movimiento porque después el sonido se lo aplica, ¿me entendés? Entonces eso hacía tan bien que le daba una mecánica un poco duro a la actriz. Aquí les traigo el recibo del alquiler por coarta vez. Y dice la pitrona que sin un paja, tu caral y el tanco, el desalojo. Total, no le debo más que tres meses de que va corriendo. Es que dice que va corriendo demasiado. Y si a ella las carreras no le seducen. Y bueno, ¿qué querés que le haga? Ya he agotado todos los recursos. Sin empleos. Sin amigos. Y sin nada que empeñar. Gardel, como todos los actores, yo he trabajado con muchos actores. He hecho seis, siete películas. Un chical trabajaba con Tita Merera, con el niño Gozán, con Sandrini, con... Lo puedo apuntar muchísimo. Pero, y sobre todo con José Mujica, el que fue cura después. La última película dice conmigo. Pero yo nunca he encontrado un hombre tan respetuoso como Gardel de lo que usted le marcaba. Quizás él, el complejo que tenía de no ser profesional, lo hacía más obediente. Siempre la misma, mi nombre. Es que aquí se debe el alquiler, se debe el teléfono, me digan a mí que no me puedo hacerla permanente. Hola, perdido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con una tragedia, hermano. Contale, Manuela. Entonces yo le buscaba unos movimientos que parecerían que fueran normales para dar un movimiento al físico de él. No sé si usted lo vio ese sketch de la cuenta donde es muy primario de todo, pero Gardel parece actor, ¿o no? Discúlpame la vanidad. A veces cuando lo veo en películas mal dirigidas porque hay dos películas que no me gustan de Gardel, donde lo ves preocupado por poner las manos en los bolsillos, lo ves preocupado donde... Tiene más preocupación de dónde poner las manos que de interpretación. Discúlpame la crítica que hago a ciertos colegas extranjeros, ¿verdad?